¡Gracias! Rigo Tobar Mi hermano del lado Mi compadre frustrado llamó y dice felicidades a mi amigo Leo Dan Le admiro mucho su espiritualidad Y un saludo a la chaparrita Dios Le estoy viendo con los ojos de mi alma Que les dedique la canción de Celia a mis hijos A Christopher y a Sarita Tobar, por favor Ay, justo la canté, bueno Sí Bueno, llegó un poquito tarde O la dije muy retrasada la llamada Mil perdones, compadrito, pero ya la cantaron, ¿eh? Ya la cantaste, ¿verdad? Sí Miguel Aceres Mejía Señorón tremendo Hoy, cuando venía para acá, venía preguntándole por Miguel Justo me olvidé mi computadora, así que por eso no pude llamar a todos los lindos amigos que tengo aquí Te manda un saludo cariñoso de parte de su esposa, de sus hijos, un abrazo muy cariñoso Te doy, te da la bienvenida una vez más a México Y que apunte su teléfono, aquí lo tenemos para que le llames Y ya con computadora o sin computadora, da igual, porque acá está el teléfono de don Miguel Muchísimas gracias, un beso muy grande Hoy te venía recordando Miguel cuando venía para acá para acá Sí, fíjate tú, oye, este, este, ay, tus canciones, ¿cuántos CLPs de tu carrera ya? 63 63 Ah, sí, estaba yo escuchándolo en la presentación que hicieron del programa Tenemos por ahí las portadas, no sé si de todas, pero sería muy bueno que de algunas nos fueran echando este material Que la verdad es interminable y cómo suenan estas músicas ¿Cuál de estos discos o de tu música recuerdas con más cariño, Leo? Uy, son, son muchas Cómo te extraen mi amor, Mario es mi amor Con nadie me compares, esa pared Pareces una nena por un caminito Uy, tantas Tantas, ¿verdad? Muchos discos de oro, muchos de platino ¿Por qué, por qué vendes tanto? Yo no sé por qué compran tanto Pero yo creo que es una bendición ¿Puedes decir que a lo mejor hay alguno de tus LPs que estamos viendo en este momento en la pantalla Que a lo mejor no tuvo tanto éxito? No, desgraciadamente lo están viendo en la pantalla, no Pero yo sé que todas mis canciones tienen un tiempo Es decir, casi, cada vez que compongo una canción Yo sé que esa canción va a pegar en 5, 6 años, en 10 años Y hay una que no le puse fecha y no pegó Fíjate tú, todas las costadas Hay una que no le pusiste fecha para que funcionara y todavía no pega ¿Cómo se llama? Bueno, son muchas canciones Yo la compuse Yo hice la música, las letras de otra gente Y parece mentira Fue el EP que menos vendí Las canciones son muy bonitas, preciosas Con unas letras maravillosas Pero no tuvieron el toque ese de Leodán Ajá ¿Y la más fuerte de todas? La que más vendí fue ¿Cómo te extrañó mi amor? ¿Cómo te extrañó mi amor? Y tienes novedades, por supuesto Sí, tengo una canción que se llama Pídeme la Luna Que la estoy guardando para el final Ajá Que empieza a tener éxito en tantos lugares Verónica, creo que se me empieza a abrir otra vez Un nuevo panorama en mi vida artística Ajá Con esta canción ¿Dónde la grabaste? En California En California Y se puede decir que para México es un estreno Para México es un estreno Y en este programa sobre todo Fíjate tú, ¿ya está de venta aquí también en México? Todavía no Todavía no Todavía no O sea que está demasiado calientita Para que se la coman esta noche ¿Sí? ¿Nos la vas a hacer cantar a todos? Ojalá, Dios quiera Estaría muy bueno Dios quiera ¿Verdad? Porque ya la estuvieron escuchando Así que esperemos que les guste Sí Nos hizo el favor de traernos su música De presentársela al público Antes de que entrara el programa Y este... No sé si se la habrán aprendido ustedes ¿Ya? ¿Tan rápido? Si nomás la escucharon 400 veces Ay, qué... Ah, no es cierto Bien poquitas veces Fíjate nada más Tenemos mucha fe en esta canción Ajá Y claro, lógicamente Todo depende de que el público La escuche y la haga suya Claro Fíjate que hay muchas llamadas telefónicas Te voy a leer... ¡Gracias!